el país atención país atención país cachicha.com yo sé cáncer tú saliste de la fiscalía ahorita tres horas hablando de la fiscalía si profesor yo no te gusta el video de él saliendo con el abogado SALIO ASÍ, MIRA, BATÍA. TODO CON PORCITO. SI. ME LLAMAN LA PIÑATA AHORA. ¿QUÉ LE HICIERON? UN EXAMEN PSICOLÓGICO. UNA INTERROGACIÓN DE RIGOR. LE HICIERON EXAMEN PSICOLÓGICO. TÚ SABES QUÉ ES LA FICALÍA? EN QUÉ QUEDÓ EL EXAMEN? NO, SEÑOR, ASÍ NO. DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA ESTÁBAMOS DE LA TARDE AHÍ. QUEDÓ Y QUÉ LOCO. SÍ, SEÑOR. LE VOY A MANDAR EL VIDEO. NO. ESTÁBAMOS CHEQUEANDO. ÉL LLEGÓ TEMPRANO A LA FICALÍA. A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. Y SALIÓ CERCA DE LAS 2 DE LA TARDE. SALIÓ DE PEINAO. TENÍ UNA MUÑA. PERO ES PEINAO. SALIÓ COMPLICADO. SALIÓ COMPLICADO. SALIÓ COMPLICADO. TÚ COMPLICADO ESO A YOCATA. TENGO AQUÍ A YOCATA DÍA. AYEEE. HOLA, BIEN. MUY BIEN, MUY BIEN. CELEBRANDO ESTA, ESTE RECONOCIMIENTO Y ESTA NOMINACIÓN. MERECIDA. MERECIDA. Y MIRA, Y CON MUCHAS POSIBILIDADES. SÍ, PORQUE TIENE MUCHO TAMBRE. Usted LO DICE QUE ME CAIGA COMO UNA BENDICIÓN. NO, NO, PERO ES VERDAD. TIENE MUCHAS POSIBILIDAD. MUY PREPARADA, MUY PROFESIONAL. DIME, TE VOY DECIR. DIME, DIME. ¿CUÁLES SON LAS QUE ESTÁN NOMINADAS? LO MÍO JUGAMELA. Usted la ha jugado todo el tiempo. OYE BIEN, LO MÍO JUGAMELA MÍA. TÚ ESTÁN NOMINADA EN EL RENGLUNDE. LOCUTORA DEL AÑO. OK, LOCUTORA DEL AÑO. LOCUTORA DEL AÑO. ¿QUIÉN CON QUIÉN TÚ ESTÁ? NAIROBI VILORIA. NAIROBI ES MUY BUENA. MUY BUENA. PASÓ POR AQUÍ DÍAS PASADO. AYER, AYER, AYER. Y QUE ES LO QUE DÍAS PASADO? PERO OYE, QUE PASA, TE VOY DECIR ALGO. TE VOY DECIR ALGO. TE VOY DECIR ALGO. ES MUY BUENA. DAMELO. CHECO, CHECO. MUY BUENO. CHECO, CHECO, CHECO. CHECO, CHECO. CHECO, CHECO. CHECO, CHECO. CHECO. NO RECUERDO REALMENTE LA OTRA PERSONA. ¿CÓMO? IÓN? NO, LA VOY A BUSCAR AHORA. Non RECUERDO A TODOS. YO CREO QUE EL PREMIO ESTá ENTRE ELLA Y NAIROBI. Te voy a decir, oye lo que va a venir de Checho es bueno. No, 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 Checho es bueno, muy bueno. Sí, Checho es una estrella. Pero acuérdate que llega un momento también que la presencia, oye, la presencia, o sea, el peso que tú tengas a nivel de imagen, de proyección, es importante. O sea, fíjate que Nairobi es muy buena, una estrella. Pero ella misma lo dijo. Le dijo, yo salgo a la calle, a mí lo que me saludan son la gente del supermercado y eso. O sea, no tiene ese pueblo en este momento. Checho por igual, o sea, más yo que estoy en este medio, yo tengo tiempo y no hago a Checho. Realmente Checho se está manejando como voz comercial y más, más que otra cosa. Es lo que te digo, entonces eso, ¿tú entiendes? Y tú, Ana, yo lo coge bien. Y entonces, ¿pero quién es la otra persona? Sí, sí, tú, claro, profesor, que está ahí, son largo. ¿Qué es el diario, así, no? Vamos a poner. Y vos, tú tienes que saber eso de memoria. Toda esa categoría. Al de diño. Entonces, 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 dime, dime, dime. Ok, bueno, entonces, yo cata, eh, yo cata. ¿Tú sabes qué, la OCHETAN está en estos días, así, antes de que llegue el soberano? Él va diciendo a quién va ganando y la pega. La pega, no. La pega. ¿Tienes años pegándole a tú? La pega. Te digo la verdad. No, prepare el discurso. No, prepare el discurso del vestido, que tú vas a ganar. Ya, 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 ya. ¿En serio? ¿Cuál salto? ¿Y por qué no lo dice? No, fue ella. Ella va a volver, profesor. ¿A dónde? ¿Para dónde? Ella va a volver. No, ella no va a ir a ningún lado. Él la llamó ya. No, no, ya, ya. ¿A dónde? ¿Esta tirada? Eso no existe. Cuando viene a ver Robertico, la sume. ¿Quién quiere ver quién la va a sumer? ¿Robertoico? Robertico. Hola, ¿puedes asumir tu juega? ¿Québrak? Ay, ay. ¡Ay, si tú la sumes! Ella tiene cara de Hochi, oíte. Tiene cara de Hochi. ¿Tiene cara de quién? Tiene cara de Hochi. Jochi no me quiere. ¿Tiene cara de Hochi o cara de Robertico? No, tiene cara de Hochi. Le veo cara de Hochi. Voqui no me quiere. ¿Tiene cara de Hochi? Exactamente. Dime eran dos. Yo si tú tienes dos teléfonos. ¿En serio? No, pero si tú tuvieras dos teléfonos. ¿No? ¿Verdad? ¡Ay! ¡Por lejos de teléfono al lado! Exacto, así, mira, así, así, dos teléfonos. Ajá. En uno te estoy llamando Daniel Salco. ¡Ay, por! Y en el otro te estoy llamando Roberto Ángel. Ajá. Para que vaya a trabajar para allá. ¿A cuál tú querías? ¡Ay, mi madre, Dios mío! Tomasita. Tiene que ser en el momento, mira, eso es fuerte, tiene que ser en el momento en el que la compañía me corte el teléfono. ¡Ah! ¡Sí! Tiene que ser, no, 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 pero fuera de relajo, yo no, ustedes saben que yo he tomado una decisión en las últimas horas y yo decía, Albert, que tal vez yo volvía, realmente no, yo soy una persona que, yo soy muy lineal y muy clara en mis pronunciamientos. Siempre he sabido manejarme, siempre he sabido conducirme, creo que todos ustedes se han dado cuenta de eso. Sí, claro, muy decente. De este tipo de personas que yo soy y yo no me devuelvo, tú no puedes recoger el agua derramada. Pero una pregunta, pero una pregunta, yo, Casta, para que tú me hagas el cuento al paso, ¿por qué fue que el tipo se quilló? ¿O se explica? No, no, se quilló, pero no lo entiendo, te lo puedo decir, mira. ¿Qué fue lo que pasó? Tú sabes que yo tenía dos semanas asistiendo al programa de, perdón, dos semanas invitada al programa de Román Roberto, al que yo estoy acostumbrada desde hace dos años ir, tengo cuatro años en la producción. Al hombre y mujer, al hombre y mujer. Sí, tengo cuatro años en la producción de los sábados, pero entonces en la producción de Más o menos todos los domingos tengo dos hijos. ¿Tú trabajas ahí? Increíblemente. Cuatro años. No, no, pero cuatro años en donde el Pachá. En donde el Pachá. Aguantándose de esos cuatro. Porque me perdí, ¿verdad? Claro. ¿Se entendió? Hay una maldad en tu palabra. No, perdón. No, perdón ni perdón. Perdón. Yo entendí diferente también. Yo entendí diferente. Yo tengo la producción y voy a un de Robertico y yo estoy pensando que ya ten la producción de Robertico, pero fue que me perdí. Es que demoré un año en vivo. O sea, tú tienes cuatro años con el Pachá. Vamos a hablar claro, ¿ok? Sí, sí, cuatro años con Frédéric, entonces de esos cuatro años tengo dos visitando el programa Más Roberto sin ninguna prohibición. De verdad, ninguna, ni Don Mon, nunca se acercó a mí para decirme, mira, no vaya al programa de Roberto, ni tampoco Pachá. Entonces este sábado, este domingo, perdón, cuando asisto al programa me encuentro con esta sorpresa del comunicado. Lo malo del comunicado no es la sanción, no es que te digan que no vuelvas al programa, no es que te digan que estás sancionada para volver una semana después. No es eso. A mí lo que realmente me laceró de la nota es la parte de que yo no soy una persona de confiar y de que soy una farsante. Entonces tú no puedes tener ni a una farsante, ni a un mentiroso, ni a una gente que no es de tu confianza a tu lado. Entonces así yo me retiré porque yo no soy digna de su confianza y con todo el respeto que me merece porque nunca, nunca usaría este instrumento que es el micrófono para dañarlo porque no. Le debo agradecimiento en toda la extensión de la palabra por la oportunidad y por cómo me distinguió todos los sábados en el espacio. Primero a Mon, porque Mon es una estrella de ser humano, ustedes lo conocen. Y me dio y me abrió las puertas de Pégate y Gana con el Pachá y segundo a Frederic. Simplemente es que no comparto la forma, la forma, ni siquiera el contenido, porque si me dices de manera personal, o tú me llamas Jorge y me dices, mira yo acá está bien que tengo que hablar contigo, vámonos a la esquina. Tú y yo hablamos y tú me dices a mí, mira, no te de acuerdo con eso, tú y yo peleamos ahí, pero lo hacemos entre los dos. Pero no de la forma. Entonces yo quiero como que me entiendan, yo no quiero que nadie me juzgue, no quiero usar nada en contra de él, porque para mí es uno de los más grandes profesionales que yo he conocido. Pero hasta este punto, Yocasta Díaz trabaja en el programa y quiero hacerlo de manera muy respetuosa, de verdad. Muy bueno, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. La primera. La liquidación, ¿lo vas a dejar botar? ¿Qué barbaridad? ¿La liquidación? No, 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 ya eso se paró. Yo te dije, yo no me sirvo de escándalo ni de cosa. Entonces la contra que tú le haces muchas veces a situaciones como esa es tú, no darle cabida a eso. Pero una pregunta, pero una pregunta, en la carta que te dieron decía que tú eras farsante. Sí. O sea, escrito está. Sí, escrito está. Eso es demandable. Lógico. Claro. Bueno, pero es que... Hasta traición. ¿No será una bomba de humo como se usa a veces en P.A. que se va para que huela por lo alto, tres semanas después lloren, se opinan perdón, se abracen, ha pasado otra vez... Sí, pero está el santo. Él y John Murray se dijeron cosas peores, señores. Claro, se dijeron cosas peores y volvió como que mi compadre que aquí estamos y seguimos. No será, ¿te prestarías tú para ese tipo de búsqueda de sonido? No, no creo, yo no creo. No, 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 no. Ya ya dijo que lo vuelve. No, no, en serio, no lo haría. No quería preguntarle así, porque hay gente que dice que no se va a reelegir y hace el solillo, ¿tú entiendes? Hay que preguntar claro. ¿Cómo es? Si lo han hecho otras personas y han vuelto, esa es su decisión y yo la respeto. Pero si yo lo hiciera, yo tengo ya una posición, si lo hiciera, todo el país al que agradezco todo su respaldo, que me ha... Perdió a lo mejor. Entonces, si lo hago, realmente, señores, ustedes saben lo que es. La gente que ha hablado de manera positiva, realmente mañana me... No valdría nada mañana, no, no. Entonces, ¿fue a ti y a Jen Quesada? Exacto, fue a mí y a Jen. La nota fue de suspensión a las dos, pero solo me hicieron a Jen para la suspensión. A mí es con quien se descarga todo el... Todo el contenido se descarga así a mí. Y Jen solo tenía ese medio, por ejemplo. Sí, pero al igual que yo, éramos invitados a otros programas. Y la cuenta que hizo con DJ Sammy, que de ellos para, tú sabes, el tema de amor. Eso no iba, no iba, Albert. ¿Qué pasó? Eso no iba, eso no iba. El Instagram no es un medio ya. Pero ella está hablando de una cosa seria aquí. Mira, pues... Ya, ya, tápalo ahí. Ok, gracias. Mira, ya tengo todas las personas que están en ese renglón. Ok, vamos a ver quiénes son, quiénes son. Ahí va, mi amiga. Vamos a ver quiénes son. José Lora Checho, Joel Reyes Colón. Perdón, perdón, repíteme. José Lora Checho. Checho. No. Joel Reyes Colón. Joel Reyes Colón. Jocasta Díaz. Jocasta Díaz. Gustavo Olivo. Gustavo Olivo. Y Nairobi Vilovia. Prepara el... Prepara el discurso. Prepara el discurso. Me gusta este programa porque me presta un poquitismo. Prepara el discurso. Jocasta, prepara el discurso. Oye bien. Jocasta, prepara el discurso. Jocasta, prepara el discurso. Perdón, para que no vayan a malinterpretar, ¿eh? Bueno, tú le estás malando por el... No, no, yo le estoy metido por el vestido. Ahora ven, échate para atrás. No, me estoy echando para atrás. Yo llevo tu cuarto a un vestido. Devuélvele su cuarto. No estoy descalificando a los demás profesionales. Arquílalo, Jocasta. Ojo, no estoy descalificando. Todos son muy buenos profesionales. Sí, señor. Pero en pos de las exposiciones públicas, es Jocasta que la tiene ahora mismo. Jocasta, prepara el discurso. Mira, mira, amiga, qué bueno que tú dices eso porque quiero hacer una aclaración. Lo que pasa es que vi a alguien, vi... Fue un solo comentario. A veces nosotros nos enfocamos en los seres humanos y ahí que viene el problema en ver lo negativo. Y entre tantas cosas positivas, como que yo vi ese, como que ese fue el punto donde alguien decía, te estás aprovechando de esto ahora para tú hacerte fama. Y no es verdad. Yo de hecho quiero aportar como eso porque yo tengo muchas cosas en mi carrera de qué hablar. Yo no soy una nueva en esto. Entonces, quiero que sepan que no. Yo tenía pautado desde la semana pasada, escribí a Ricky y tu hijo. Sí, correcto. Venir aquí, yo ni siquiera me imaginaba que iba a tener este problema hoy, esta situación. Y así lo aclaré ahorita. Pero tú estás pautado de la semana pasada, así es también. Sí, lo aclaré en todos los programas. No quiero que nadie entienda. Yo no estoy... Yo quiero estar alejada de este problema. De hecho, se lo dije a Richard de Más VIP. Le dije, mira, esto acaba con... Acaba en el mismo golpe, esta situación. De aquí en adelante, mañana me enfoco en mi soberano. En la preparación voy a presentar cuatro categorías. Tengo ensayo mañana y ya. Y como que partió todo eso de ahí. ¿Por qué no podemos darle larga? Yo no puedo prestarme a eso. Hay que cerrar el capítulo. Hay que cerrar el capítulo. No, pero Yocata está muy bien. Te lo agradezco de verdad. Muy bien. Muy bien. Vamos a Arturo Richardson, que fue a Espacio 2007 contigo. Ay, Arturo, que es tronista deportivo, ¿verdad? No, no, nosotros nos vamos a confundir. Bueno, vamos a ver, me voy para la calle, Yocata, 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 Yocata Díaz, que está aquí con nosotros en este programa. Es el mismo golpe, 809-540-1065, 809-540-1065. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas. Yo en esta cabina, joven Yocata, usted vale demasiado para usted darle importancia... Ok, era su trabajo. Eso se entiende. Usted vale demasiado para darle renting a la porquería del Pachaco. No, 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 no. No, 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 no es esto por recibir. Dios mío. Aló, buenas. Oye, cheta. Dime, mi hermano, aquí tengo a Yocata Díaz. Pero yo, papá se ve muy bien, muchacho. ¿Perdón? La lluvia, mi hijo. Señores. Sí, muchacho. Pero ahora es que usted sabe que sabe... Ahora es ese número, Yocata. No, 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 Álvaro, buenas. Es que los tígueres nos van a dejar trabajar. Señores, por esto, increíble. Buenas. Dios no está para estar enamorando. Dime. Buenas, aquí está, Yocata. Ah, bueno, señores. Pero señores, enfúquese en el talento Y en su capacidad Óyeme lo loco Señores, enfúquese en el talento Oye, en su posición de vida ¡Qué buena de Yocata! Los tígeres tienen una pena brotar en la frente Señores, pero los tígeres No se le acaban los minutos Ni la mala fe ¡Cuánto tiempo por matar! ¡Dime! Óyeme Yocata ha fotografiado a lo mejor En talento y preparación Preparación en el elenco del Pachay Es cierto Sí, bueno, bueno Es de las buenas, de las buenas Comentarios Aló, buenas Sí Dime De todas las mujeres que tiene el Pachay Yocata es la más buena Ok, bueno Aló, buenas Buenas tardes Dígame Muy buenas tardes El temible de este lado Dime temible ¿Qué? Eh, Yocata Sí Buenas tardes Hola, buenas tardes Te noto como ya va No, no, no No, no Tú sabes que yo soy Óyeme Si le dieran el premio A lo más Respetuoso de este programa Me lo dieran a mí Jorge lo sabe Sí, sí Una pregunta Una pregunta ¿Tú tenías algún presentimiento De que eso que pasó contigo Que iba a pasar Ya que te vi En la etapa final de Más Roberto Presentando con el boli? No No, para nada No sabía Acuérdate que No sé si te habías dado cuenta Que también yo había ido a presentar Aquí se habla español Sí, yo llegué como tres veces Es el único sitio que tú no has presentado En Divertivo En Divertivo ¿En qué cara te da ella? Divertivo ¿En qué cara te da ella? Vamos a ver Daniel Jovi o Robertico Me da un jovi ¿Te da jovi? Me da jovi A ti, a ti ¿Qué te da? A ver Tiene un target divertido Tiene un target Tiene como un swing de divertido Sí, sí Tiene un target divertido ¿Qué tú dices? Eduardo, 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 Pospino Yo lo oigo de aquí Yo casta Yo casta Yo casta Yo casta Ah, chico Me da chica divertida Sí, me da chica divertida Sí, sí, sí Ahí es una chica Una chica divertida Raulito No está correcto No, Raulito No, Raulito No, Raulito No, Raulito Yo opino que lo mejor que hizo Es que noté con el pachano Porque el pachano sabe La comunicadora que perdió El ser humano que perdió La madre que trabaja en locución Que perdió Y total se está viendo menos Y te voy a decir algo Termina ahí Te voy a decir algo Él te hizo un favor Sí Él te hizo un favor Te hizo un favor Porque ahora la gente Te va a prestar más atención Los que lamentablemente No lo han hecho Y no lo han hecho Y realmente entiendo Que tú debes estar en el programa Que tú quieras y desees Porque lo tienes todo para eso Lamentablemente Sabemos 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 Por la persona que tú estabas Un ser humano Demasiado talentoso Pero el bulto Y el egocentrismo No lo deja ser Un excelente profesionalista Es un placer Es un placer Aprovechó Vamos a estar claro El bulto El egocentrismo No lo deja ser El profesional Que realmente es Y tu yocasta Puedes estar en cualquier espacio Que te propongas Y no solamente eso Te vas a hacer notar Porque eres una persona Que allá arriba Tiene ilumel en la cabeza En el caso hipotético De que se convierta De que se convierta En una chica divertida Si ella la invitan A un programa ¿Tú le vas a mandar una carta? No, no, no ¿Qué es? No, porque no sabemos Que lo manejamos así Ay, es que yo soy bueno Claro Ustedes estoy todo Hacen lo que le des No, ya lo saben Cortame Yo le voy a poner cosas ¡Ajá! Una cosilla Una cosilla Una cosilla Una cosilla Aquí trabajan en todos los programas Se van para todos los lados A todos los de la madre ¿Qué es eso? Para niñito Y esta democracia Que hay aquí No, no Paseo democracia ¡Alo buenas! Niña bella Ojos de sol Favor que te hicieron Bueno, que fue un favor Que te hicieron en yocasta ¡Alo buenas! Pero no sin dignas tampoco Dime La frase de Correa No sin dignas Dime, dime ¡Alo! Se cayó Se cayó lamentablemente Se cayó esa llamada ¡Buenas! Te copiando Te copiando por ahí ¡Buenas! Hola Hola Buenas tardes Y su casa Eso soberano es tuyo El soberano es tuyo Yo canto Necesito decir algo Porque me va a dar una cosa Venga Adelante Yo siempre que te veía En ese programa Decía Pero esta niña Como que no pega ahí O sea que lo mejor que te pasó fue Suelta y cierro la puerta Pero tú crees que se te van abrindo una o varias Ay, mi guay A mí, porque yo necesito trabajar Dice el papá de Felipito Que la pasante que la tiene bloquea ya ¿Dónde está? Con razón Pero vamos a hacer la encuesta finalmente ¿Cuál es la encuesta? ¿Qué cara que tiene Yocasta Díaz Para los programas del fin de semana? Ey, me gustó esa encuesta La pegó a ti Ella tiene cara de qué? Ella tiene cara de qué los fines de semana Oh, divertido No, no, no Dame cara Dame cara, dame cara ¿Cara de Daniel? ¿Cara de Robert Tico o cara de Monty? Es verdad Sin consideración Dame tu cara Dame tu cara Ay, pobre Es un puente Ay, ¿dónde está el que va a apuntar? Ey, profesor, por favor, tiene una cosa Dame el rostro Pero, 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 ¿nos vamos a ver el domingo? Sí, sí, sí Domingué a mí Que ella no Los sábados Está saliendo un sábado Domingo No importa Ella ha salido el sábado Ella ahora va para el domingo ¿Qué lo sábado? ¿Fuebe el sábado? ¿Va a subir un día? No, porque espérate ¿Fuebe el sábado? ¿El fin de semana, señor? No, porque espérate Oye, lo que pasa es Pónmela para domingo Es para domingo Oye, que si me la pone sábado Entonces Vamos a bloquear a Diana Firpo No puedo pensar en extraordinario Porque entonces me bloquea Johnny Que es mía Es verdad Vámonos para domingo Vámonos para domingo Vámonos para domingo Vámonos para domingo ¿La pregunta cuál es? Albert Mena Bueno, la pregunta Albert Mena ¿Cara de quién? Tiene Yocastaría para domingo O cara de Jochi O cara de Robertico O cara de Daniel Sánchez Apuntate ahí ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? Quince, quince Quince llamadas O cara de Jochi ¿Qué tal? Jochi está ahí Perdóname Te lo sabes Es lo domingo que él está Es lo domingo No, Rubio Charly No, Rubio Charly Va a relajar con la encuesta Jochi está lo sábado Señora, estamos hablando de Grande L Í 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 DOS MINUTOS ANTI-SANDY. OYE, TIENES QUE DEJARME A RUBIO CHARLIE, TIENES QUE DEJARME A RUBIO CHARLIE. NO, NO, NO. AH, PERO ES COMO SI FUERAN LAS ELECIONES QUE LOS PARTIDOS CHIQUITOS NO VAN. NO. ESO ES MUY DIJO. LAS ELECIONES, COMO QUIERES LOS OPOSITOS CHIQUITOS, 7800 VOTOS. MOVIMIENTOS MONTICRESTIÑOS, DOS VOTOS. NO, 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 NO. URBIO CHARLIE, URBIO CHARLIE BUENO. SEÑORES ESTAMOS EN GRANDELINA. QUE CARA TE VA AYUCAR? ALO BUENA. PERO SIN CONSIDERACIONES. SIN LO QUE EMPIEZAN A TEORIZAR. YO CONSIDERA. NO, NO, NO. NO, NO, ES LOS OTRO. ALO BUENA. ALO. NO, NO, NO. ESO NO RESPUESTA. ESO NO RESPUESTA. SEÑORES, VAMOS A ESTO, VAMOS A ESTO, VAMOS A ESTO, VAMOS A ESTO. DISCURRAN, DISCURRAN. DIME. ROBIO CHARLIE. ROBIO CHARLIE, ROBIO CHARLIE. BUENAS. VA A SEGUIR. MUY BUENA. DIME MI AMOR, ELA TIENE CARA DE QUE? ROBERTICO. OK, DE CARA ROBERTICO, OK. ROBERTICO. BUENA. ROBIO CHARLIE. ROBIO CHARLIE, ES VÁLIDO. TAN POR POBLO AHÍ. ROBIO CHARLIE, BUENO. ALO BUENA. ROBERTICO. ROBERTICO, AHÍ. ROBERTICO TIENE CARA. ALO BUENA. NO HAY HEMBRA YA. ROBERTICO. ROBERTICO, AHÍ. ROBERTICO. ROBERTICO, AHÍ. ALO BUENA. ALO BUENA. ALO BUENA. DEL PROGRAMA DE HOCHI. NO DE HOCHI, PORQUE ES MUY FEO. EL NOMBRE. ávelRENALLA, Rscreen, la MUY FEO. LO НуLOS, LO CREATIVOS, SEÑORES EL NOMBRE NADAμά. BUENAS. Bempora, mi amor dime. PERO MI AMOR ES EL NOMBRE. ABRO BUENA. AHÍ NO DIJO A NAR FINAL. MUERA. Y CORREO EL PESAO. BUEN. ALO. DIME. DIVERTIDO. DIVERTIDO. ESTE CUBIO LA GUSA. DIVERTIDO. 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 OK BUENAS. ALO BUENAS. ALO BUENAS. ALO BUENAS. 3-2. VAMOS A VER BUENAS. A YOCATA. DIME BUENAS. DIME. DIME. OK. VAN CUATRO. BUENAS. PA DONDE GANE ESTÁ NOMBRADO DE UNA VEZ. ESTE PROGRAMA ES ASÍ. BUENAS. PERDÓN. ALO BUENAS. ALO BUENAS. MASA NO LO DOMINGO. ALO BUENAS. PERDÓN. OK. OK JOCHI. BUENAS. 5 TRES DANDO JOCHI. AHÍ LE ESTÁ DANDO JOCHI. BUENAS. ALO BUENAS. ERROR SOBRE Cimetal. ERROR SOBRE CECUTIVOS ANTES INJUS led jakie ... Ê,uésええ, ey. BUENAS. Si, ROBERTICO. 大的. bre연,ndo bol qui phrases. conseguen que darme su crama olor major. NO, NO, NO NO NO. OK VAMONO, VAMONO. SE FUE, SE FUE. A LO BUENAS. HOCHI, 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 CON HOCHI, JOCHI. LA A village con HOCHI. 6-4. LO REN ANDO LO superior. NO CIERTO. DAN chaos. 30. 7-4, ganando oichi. 8-4 . TE PIDIMOS. JOCHI, JOCHI. BUENAS. QUE DICE? A LOS BUENAS. A LOS BUENAS. JOCHI, JOCHI, BUENAS. REVERSIBLE. DIVERSIBLE. 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 Aprovecha para felicitarla, dime. No, ya se fue. ¿Ya, Jorge? Ya, por 12 años. ¡Ya ganó! 10 a 4. ¿10 cómo? 10 a 4. Bueno. Arranca el domingo. Y uno para Rubio Charly. Bueno, Charly, yo canta cámase. Arranca el domingo. Vámonos para allí y hablan ahora. ¡Ah! Bueno, no, 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 no sé, Jorge, realmente, usted tiene que reunirse conmigo, yo me imagino que usted es una persona formal. ¡Oh! No, ya usted está nombrado. Todo lo que tiene que decir es que aquí no es formal. Es como hablar del cliente de Salpaso. Exacto, Salpasito, Salpaso. Rosario Veneo, licenciado Juan Rosario. Sí, sí. Para hablar de la liquidación de también. Dios, Dios, Dios. Son cuatro años de trabajo. ¿Cuántas horas? Ya, ya, ya. Yo canto. Esto es el domingo y ya, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, señor, un aplauso para Yocasta. ¡Gracias! Que ha estado con nosotros en este programa. Es el mismo golpe. Gracias, Yocasta. Y mucho éxito. Y seguro que tú vas a ganar. Bueno, Jochi, pues, usted sabe que... ¿Qué? Programa, premio, ¿qué más? Ya, tanto te has formado. Ya, ya. Entonces me hago un desequilibrio. Y ojos verdes que matan. Ya, ya, ¿eh? Y ojos verdes que matan. Y le aclare la célula. ¡Qué bueno! Señores, gracias a ustedes. Bueno, pues, gracias, gracias. Yocasta, éxitos de verdad. Mire, recuerde...